¿Qué es el diseño de Alejandría? Pues solamente estaban para acreditar que los diseños existían. Este es actual, pero estas, por ejemplo, son cuatro figurillas que proceden de Alejandría. Alejandría, pues durante toda la antigüedad pagana, fue un faro de cultura, era el centro, la capital cultural del Mediterráneo, festivales de canto, bueno, de todo, la biblioteca de Alejandría, el hidrauli se inventó allí, las máquinas de dólar, que fue un centro de orden mundial, podríamos decir hoy. Esta es la más conocida, la publicó Kurt Sachs, bueno, este es un diseño nuestro, un dibujo, esta es la foto original de Kurt Sachs, pero hay otras tres al menos, aquí solo tenemos dos, en total hay cuatro figuras similares, procedentes del Egipto polemaico, en torno a los siglos, a los tiempos de Cristo, quizá un poco después, quizá un poco antes, en función de la figura, pero todas presentan el mismo diseño. Es una especie de hombre orquesta, en donde toca una flauta de pan, considerable, de tamaño considerable, y sostiene una gaita, en este caso de un tubo, estas también, no se aprecia igual, esto es un tubo, esto es un tubo, que es una bolsa, es igual, y la que falta, que no la tenemos también, no son iguales, pero son similares. Y además, es decir, está con dos instrumentos, y además hay un enano itifálico, como suele ser habitual, es decir, el écto, es una forma, los paganos utilizaban esto como un elemento también decorativo en sus producciones, pero el enano, en este caso grotesco, itifálico, pues no se sabe si está tocando, aquí no se ve muy bien, no os pido pintar muy bien, una especie de escabel, de percusiones, porque lo que él presiona, lo que el galitero está presionando con el pie, esta es la figura mejor, más detallada, como se ve, es algo geométrico, como dos nervillos. No se sabe exactamente qué es, puede que fuera un tipo de escabel, el escabel era un, pues, campanito, sistemas de percusión, que a veces las bailarimas también se ponen, se pueden hacer percusiones de muchas formas, los escabelos normalmente iban atados al pie, de modo que, de paso que tú mueves, los haces sonar con diferentes instrumentos, pero también los había más complejos. ¿Podría ser eso? O también como Collinson, que no recordar, es el autor del trabajo, Sachs, no sé si lo lleva a sugerir, no lo recuerdo ahora, podría ser una especie de fuelle, es decir, lo que se ha propuesto, en los años 70, 80, el siglo pasado, es si acaso no estarían conectados ambos instrumentos, es decir, porque a él no se le ve soplar en la gaita, solo aparece un tubo, y, claro, para que eso suene, tiene que haber un inyector o un captor, y también, al menos, un tubo de salida, y, bueno, esa es la conjetura, es una especie de hombre orquesta, porque, claro, uno, dos, tres instrumentos, más los platos, los prótalos que sostiene el enano con sus manos, e incluso se sugerió, todo esto lo publicamos en ese artículo, se da cuenta de todo lo que estoy diciendo, si no habría algún tipo de fuelle oculto bajo el manto, o incluso fuera el mismo enano el que, mediante un tipo de fuelle, pues facilitarse que el aire entre la gaita, el aire entre la gaita tiene que entrar porque tú soplas, una vez está llena, pues te quitas el puntero de la boca, y aquello suena, pero tienes que volver a ensuflar. Gracias.